¿Qué tal amigos de Más Deportes? Hoy nos encontramos en Alvarado y esto es lo que sucedió en la convención de Off-Road. Alvarado, Veracruz vivió al máximo la adrenalina y hipera en el convivio Off-Road que se llevó a cabo el pasado 19 y 20 de abril. Con un clima muy agradable, yiperos de Cuernavaca, Puerto de Veracruz, Córdoba, Catemaco, El Cangrejo y por supuesto Alvarado, Veracruz, disfrutaron de una ruta llena de lodo, diversión y compañerismo en el Rancho Tecomate ubicado en Paso Nacional en zona de Manglás. Una ruta bastante divertida. Con este nortecito que entró, que cayó un poquito de agua, tal vez esté un poquito pesado, pero nada que no podamos pasar. En la playa La Trocha se realizó una competencia de tubulares, con una pista trazada aproximadamente con un kilómetro de arena de duna, aprovechando lo accidentado del camino en forma tipo rally. Con algunas dunas con arena floja y curvas que hicieron una pista con mayor dificultad, pero con mucha diversión para los pilotos, donde cada uno de ellos aplicó su destreza de manejo para salir victoriosos de ella. El menor tiempo fue de 1 minuto 52 segundos 34 milésimas, logrado por el piloto Pedro Zadid Figueroa Zamudio. Cada rincón de Veracruz tiene sus aventuras y Alvarado Veracruz no se queda atrás con la diversión extrema. Recuerde hacer deporte y disfrutar del estado de Veracruz. Para más deportes, Roxana Suárez. Recuerde hacer deporte y disfrutar del estado de Veracruz.